Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy va a ser algo muy especial porque hace unos días hemos tenido lo que es el eclipse de luna y específicamente cayó en el signo de Tauro y sabemos que su regente planetario es Venus el planeta del amor, la belleza, el romanticismo pero este eclipse lunar ha marcado un antes y un después ¿a qué me refiero? que justamente este mes de noviembre muchos de nosotros vamos a tener muchas decisiones importantes con respecto al amor sí, va a ser muchas decisiones que tengan que embarcar con respecto a una relación no necesariamente tiene que ser amical, amorosa también puede ser de sociedad, de negocios así que para eso vamos a utilizar que aún se siente lo que vendría a ser el eclipse lunar recuerden que antes de escoger cuál baraja les gustaría que les dé la respuesta a sus preguntas recuerden concentrarse en la pregunta, respirar sí, respiren tres veces, canalicen esa pregunta y al momento de abrir sus ojos verifiquen dónde se va su mirada recuerden que pueden modificar más no cambiar así sin más comencemos con las lecturas así que escogiste la opción uno entonces vamos a ver qué te trae para ti, qué es lo que te dice si esa opción a la que tú pretendes escoger es la correcta en este caso te dice las cartas que aunque para ti parezca la respuesta correcta esa decisión que quieres tomar en todos los ámbitos parece que realmente es la correcta bueno, esa decisión que tú quieres tomar lo estás haciendo de una forma impulsiva de acuerdo a tus emociones más no lo que es lo correcto porque te estás dejando engañar por las emociones que quizás también algunas personas están influenciando en eso ten mucho cuidado con dos personas en específica una que es mayor que tú y otra que es menor porque la persona mayor sí tiene cierto interés hacia ti como puede ser una ayuda emocional como puede ser un apoyo económico pero esa persona no siente un amor real no siente una apreciación real hacia ti solo ves ciertos beneficios que le da esas ganas de decir ok, le puedo apoyar porque sé que voy a obtener esto y con respecto a la persona que es menor que tú es definitivamente es una persona que odia lo que tú tienes odia lo que tú eres y por eso quiere verte siempre mal y darte malos deseos al mismo tiempo en el transcurso vas a notar que hay personas que se te van a acercar que tú pensabas que no lo iban a hacer incluso esas mismas personas te van a apoyar a nivel económico quizás estés en aprietos con respecto a tu sector financiero y que eso fue por culpa de ciertas personas que te estaban rodeando y que por ellas tuviste que hacer ciertos préstamos pero la decisión que vayas a tomar con respecto a ese sector financiero no es la correcta en cierto modo al inicio parece pero no lo es y si es a nivel sentimental de igual manera esa persona puede estar engañándote con sus sentimientos diciéndote que todo va a estar bien pero realmente no es así y lo peor aún es que otra persona va a aprovechar de eso para decirte que no, tampoco es esa la correcta quédate conmigo pero tampoco esa persona es la correcta así que mucho cuidado con las personas que se te acerquen a ti que sean mayor y menor que tú uno que esté cercano a ti y otro que insinúe que esta persona es mala cuando realmente ambos no tienen ningún interés real hacia ti recuerda que puedes cambiar no en su totalidad pero sí parcialmente las cosas a tu favor siempre sé precavido para todo así que escogiste la opción 2 vamos a ver qué te dicen las cartas con respecto a la decisión que quieres tomar si es la correcta o no es la correcta si realmente eso te va a ayudar a salir de tus aprietos ¡Oh! bueno en este caso te dice que esta opción es la que tú estás como diciendo puede ser pero aún no estoy segura pero ten la seguridad que es la correcta sí, es la correcta la que realmente te va a librar de todos tus problemas que estás en estos momentos y especialmente porque en el transcurso te vas a dar cuenta que dos personas realmente realmente te aprecian te quieren y te apoyan vas a ver esa sinceridad en ellos en sus acciones un hombre y una mujer que incluso podría ser algún socio si es a nivel financiero algún socio o socia que está ahí contigo y te está apoyándote en tus problemas e incluso también te va a apoyar un poco en tu sector económico para que estés tranquilo en paz y quizás también si es a nivel sentimental esas personas a las que quizás no le estás tomando cierta importancia y quizás sientas que no me debo dar esa oportunidad bueno es momento de que lo hagas porque hay una persona que realmente te ama y está esperando por ti está esperando que tú te fijes en esa persona esperando que por fin abran los ojos y te des cuenta que es esa persona y eso va a suceder cuando tomes esta decisión porque esta decisión que está pasando por tu cabeza realmente es la que te va a abrir ciertos caminos que tú te mereces y como dije recuerda que las cosas pueden cambiar y si tú las sabes manejar serán a tu favor así que escogiste la 3 bueno vamos a ver que te dice la 3 en este caso vamos a ver que dicen las cartas para ti en este caso te dice no te dejes engañar la decisión que quieres tomar no va a ser la correcta definitivamente y a lo contrario te va a traer grandes problemas sea mediante un problema con tus socios sea mediante un problema con tu pareja o tus padres específicamente con tu papá porque puedes llegar a decepcionarlos si llegar a decepcionarlos y a su vez va a traer grandes problemas emocionales grandes problemas a nivel económico porque resulta que también dentro de esta opción que tú quieres escoger de esta decisión que tú quieres escoger hay una persona que se quiere aprovechar de eso específicamente un hombre joven que parece que te prestó dinero o tú le debes dinero y él quiere aprovecharse de ese problema que puede llevarse adelante cuando tomes esta decisión y espero que tengas cuidado en tomarlo porque las cartas dicen que no pero si es que lo llegas a tomar esa persona se va a aprovechar y te va a traer más problemas en tu sector financiero cuando estás levemente normal te recomiendo que cambies esa decisión conversa con otra persona no te estés cerrando solamente en eso no te estés cerrando de que nadie tiene una respuesta a lo que tú quieres si las hay solo tienes que darte la oportunidad de hablar y confiar en otra persona porque esta decisión no te va a llevar a nada bueno confía más en ti y en tu intuición que sabes que te está diciendo que esta decisión te puede traer muchos problemas ahora escogiste la carta cuatro vamos a ver qué te dice si la decisión que quieres tomar es la correcta la que te va a traer buenas o malas cosas en este caso parece que la decisión para ti es muy importante te digo que al comienzo la decisión que tú quieres tomar sientes que te va a librar de grandes problemas que estás cargando en estos momentos especialmente que tienes con un nombre bueno parece que es un nombre en cierto modo que vas a cortar ese problema que tienes que en cierta forma es económico está pareciendo mucho que la economía te recomiendo que no lo hagas porque sale que esa decisión que tú quieres tomar no es la correcta sale que a lo contrario es una decisión que te va a traer tristezas y sabes que te va a traer tristezas lágrimas decisiones una decisión realmente no tan buena así que te recomiendo que no lo hagas pero cuando hagas ese cambio si es que lo haces esa decisión lo cambias va a parecer alguien en medio de todos esos problemas y te va a ayudar te va a ayudar y te va a demostrar que para él la solución no es arriesgarse hasta humillarse sino que es arriesgarse pero sobresalir y también quizás te apoye en tu economía para que sobresalas para que te saques de ese apriento y vas a ver que si hay personas sinceras que pueden apoyarte en todo pero definitivamente esta gran decisión que tú quieres tomar no es la correcta porque en todos los ámbitos te salen malas vibras muy malas vibras y negativas y incluso hay alguien que está cerca de ti que finge que te está ayudando que finge que es una decisión correcta para que tú realmente caigas mal muy mal y es una mujer así que ten precavidos si hay una mujer cerca de ti que te esté llenando ideas y que parece que es un amor contigo que parece que sus consejos son las ideales pero realmente no lo son porque a veces uno se nubla pensando que la persona que está a nuestro costado nos está diciendo lo correcto cuando realmente no siempre es así así que cuídate de esa mujer que te quiere llenar de una supuesta decisión correcta que te va a librar de todo pues realmente no es así así que en esta gran decisión que tomas te recomiendo que lo pienses muy bien bueno este ha sido el fin de estas predicciones que las cartas te están dando a ti con respecto a la decisión que quieres tomar recuerda respirar y analizar muy bien lo que quieres hacer y lo que realmente tú quieres para tu vida desde la distancia te mando muchas vibras positivas muchas 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 fuerza porque lo vas a necesitar porque cada decisión siempre es algo complicada que a veces pensamos que no es la correcta pero realmente puede ser la correcta y para eso necesitamos grandes apoyos a nuestros costados antes de terminar con el video quiero mandar muchos saludos a las personas que siguen apoyándome desde la distancia porque gracias a ustedes sigo avanzando sigo adelante y por eso digo que ustedes son mi familia son parte de todo esto no son solamente suscriptores también son mi familia y yo soy también parte de ustedes es lo que yo considero una vez más muchas gracias gracias por estar aquí muchas gracias por suscribirte si aún no lo has hecho que esperas hazlo y cualquier comentario duda también igual puedes escribir en la cajita de comentarios para que yo lo responda así que nos vemos en un próximo video cuídense chao 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 chao